hoy iniciamos nuestro segmento con un delicioso supo a muchos guatemaltecos se les antojó y envíanos saludos a sus familiares en el extranjero iniciamos hola desde guatemala les saludo a mis conocidos a ida asturias espero en dios que ya esté recuperada de salud que la he querido ir a ver pero usted sabe que no puedo pero le mando muchos saludos al chino también que dios me los bendiga y siempre les recuerdo con mucho cariño bien mario aquí estamos en guatemala quiero mandarte salud desde guatemala hasta sear o washington espero que te encuentres bien y échele de gana tu trabajo y también la familia los espera con los brazos abiertos de un día vas a regresar y aquí te estamos esperando el saludo para canal 3 me encuentro con doña marta y vamos a disfrutar un buen choco pero aprovechando va a enviar saludos un saludo para mi querido hermano que está en miami y a jorge y a carlos del cid y pues un saludote desde aquí guatemala y lo bendecimos un cordial saludo a mi papá y a mi mamá que está en manchester en harford canérica de mis queridas hermanas también que viven en eeuu las queremos mucho y las extrañamos esperamos verlas pronto le mando saludos a mi papá que se encuentra en houston texas es oscar calderón y que espero que regrese pronto desde aquí les estamos saludando de la zona 3 saludos a mi amiga lidia vázquez a los ángeles california te voy a invitar a un saludo muy cariñosos a todos los habitantes está eeuu solamente la familia las amistades que los bendiga los guarda verdad y gracias a telediario por esta oportunidad que los bendiga saludos ángeles de tía mucho gusto saludos a las nenas a tus esposo ya tu mami aquí estamos en Guatemala saboreándonos con la señorita Estefanía, un delicioso chuco de aquí de Litía. Y así es como nos despedimos de nuestro segmento desde Guatemala. Soy Estefanía Castillo con Mario Osorio en cámara. Hasta pronto.